El Alavés otea con intensidad el mercado invernal para reforzar su plantilla. La reacción en forma de dos victorias consecutivas en liga desde la llegada de Abelardo no enfría los ánimos de una escuadra dispuesta a apostar con fuerza para evitar el siempre temido descenso. Sergio Fernández maneja diversas opciones, aunque la prioridad de salida es incorporar a un delantero. No obstante, no es ese el único puesto que se plantea potenciar el club. Ahora mismo cuenta con dos fichas libres tras la marcha de Óscar Romero, pero podrían llegar hasta cinco futbolistas en función de las bajas que se produzcan durante el próximo mes y medio. El secretario técnico Albiazul volverá a cometer alguna de las tareas que le quedaron pendientes al término del mercado estival. Aunque en los tres últimos encuentros el equipo se ha reencontrado con la portería rival y ha marcado ocho dianas, preocupa la carencia de pólvora que ha mostrado durante la mayor parte de la actual temporada. Por ello, reforzar el ataque es una de las prioridades principales. En un principio, la idea es buscar a un ariete de mayor envergadura física que Munir, Bojan o Cristian Santos, ya que el Alavés carece ahora mismo de un punta capaz de jugar de espaldas al área, función que ha tratado de desempeñar el venezolano con escaso éxito hasta la fecha. No obstante, el margen de movimiento Albiazul quedará condicionado por las alternativas que ofrezca un mercado siempre complicado y escaso en elementos de valor en estas fechas. Blindar a Martín los laterales, en especial el derecho, han supuesto todo un quebradero de cabeza. Inició la competición el Alavés con Carlos Vigaray como único elemento en dicha demarcación, pero las lesiones, sanción y escaso rendimiento que ha ofrecido el madrileño no han cubierto un puesto clave en un equipo que demanda de la participación de los hombres de banda en su juego. En septiembre, visto que la opción muy encarrilada del merengue Atrafakimi terminó cayéndose, Sergio Fernández no encontró una alternativa válida en el tramo final del mercado y decidió apostar por los jugadores de banda del filial. Víctor, más centrocampista y utilizado en ese puesto durante la pretemporada, y Martín Aguirre Gaviria, que ha irrumpido con fuerza en el equipo en estas dos últimas semanas, eran la alternativa. Sin embargo, los diferentes entrenadores que han pasado por el equipo han preferido eludir esta opción y apostar por Alexis como remiendo de urgencia. Ahora, con la confirmación por parte de Martín de que es un elemento solvente para el primer equipo, la Secretaría Técnica puede volver a replantearse la necesidad de reforzar esta posición. Es más, el club desea ahora blindar al joven valor del filial, cuyo contrato expira en junio de 2019. En el lateral zurdo, la lesión de Héctor Hernández ha debilitado este puesto de manera importante. Rubén Duarte no termina de asentarse y tanto Zubeldía como Debías y apostaron por Alfonso Pedraza como alternativa. Aunque el cordobés ha cumplido, esta opción no convence, ya que con él en defensa se pierde una de las principales opciones ofensivas, sus imparables galopadas cuando actúa como extremo. Por último, incorporar a un extremo, preferiblemente diestro, y a un centrocampista capaz de mover el balón con criterio son las otras opciones sobre la mesa.